¿Cuántos hijos son y cuántos nietos tienes? Somos siete hermanos, de ahí tiene mi papá dieciocho nietos, más diez bisnietos. Diez? Diez bisnietos. Esa es la herencia personal de San Gonzalo Álvarez Salazar. ¿Dónde nació tu papi? En Quito. En Quito. ¿Cuándo vino a Guayaquil? A los 23 años estuvo aquí en Guayaquil y de ahí nunca se ha regresado aquí. Dime, ¿pero a qué edad se casó con Aurora? A los 24. O sea, en un añito la conquistó. Ajá. ¿Y dónde la conoció? Ahí sí que no sé. ¿No sabe? No. Hay que preguntarle a mi papá. Deja preguntarle. Pregúntale, Aurora. ¿Papá? ¿Papá? Deja preguntarle a mi papá. ¡Pregúntale! ¡Gracias! ¿Dónde es la convocación? El 31 de agosto en una fiesta de Santa Rosa en Rumichaca y Clemente Ballen, cuando mi mamá tenía 17 años. ¡Gracias! 17 años tenía. ¿Se casó enseguida? ¿En qué tiempo se casó? Al año. Al año. Mañana está en Youtube. Ya se verá y vemos en Youtube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!